¡Bien! ¿Suena? Entonces ayúdenme a cantarla. Me hace falta desde hace tantos años. Tienes ese DVD que a mí me sorprende. Y quiero que estés conmigo siempre. Me gustas como pa' que te quedes aquí pa' siempre. Sé que esperabas, pero seré paciente. Quiero llegar a casa, contarte cómo fue. Y que por mí me cuentes tú y también. Esta promesa que te extiendo, que dure todo el tiempo, que dure toda la vida el sentimiento. Te prometo que no te voy a fallar, no te voy a aburrir de amarte. No me voy a cansar, te vas a divertir. Ven. Quédate. 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 Prometo. Quédate. Quédate. Quiero hacer canciones todos los días. Quédate. Propongo cariñitos y alegría. Quédate. Tengo muchas ganas de que sea pa' siempre. Quédate. Propongo que vemos en lo siguiente. Va. Cuando sientas que te falle. Y que no tenga detalles. Mátame pa' la calle. Quédate. 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 Cuídote. Quédate. Quédate. Chiqueo. Quédate. Quédate. Es ese algo que yo estaba buscando Que me hace falta a mí desde hace tantos años Tienes ese DVD que a mí me sorprende Y quiero que estés conmigo siempre Quédate, quédate, quiero Quédate, quédate, protejo Quédate, quédate, prometo Quédate a ti más de ser Quédate, 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 quédate Muchas gracias Sin ofender a Pisaco que estuvimos ayer Y estuvo increíble, sin ofenderlos Qué barbaridad, qué energía se siente acá no más No me gusta a mí comparar ni competir Pero sí se están pasando de lanza